El Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro de la Estrategia Estatal de Innovación, pone en marcha el programa InnoCash para identificar, valorizar y madurar tecnologías y resultados de I+.D., generados sobre todo por los centros públicos de investigación, con el fin de que puedan ser transferidos al mercado a través de proyectos que sean impulsados por inversores de carácter industrial y financiero. En la convocatoria de 2010, han sido seleccionados para su cofinanciación un total de 18 proyectos. El proyecto Aplicaciones Médicas de los Aceleradores Láser, desarrollado por ProtonLaser Applications, consiste en la generación de un prototipo de láser pulsado, ultracorto, ultraintenso, capaz de acelerar partículas que tendrá aplicaciones en biomedicina. Esta tecnología disminuirá la cuantiosa inversión en equipos, acondicionamiento, seguridad y espacio requerido por el método actual de obtención de partículas aceleradas. E igualmente, solventará a los hospitales la necesidad de disponer de una tecnología para generar partículas aceleradas. La empresa de reciente creación surge como una spin-off del centro de láseres pulsados de Salamanca y la idea que tenemos es poner en valor la ciencia generada en este centro y un poco trasladarla hacia el mercado. Entonces, la actividad principal es la aceleración de partículas utilizando la tecnología de los láseres pulsados. ¿Qué es el centro de láseres pulsados? Siempre lo que hemos intentado es ir a buscar aplicaciones radicalmente novedosas de los láseres y aplicar láseres en campos donde jamás se podía pensar que un láser tendría sentido. Entonces, hemos intentado identificar también qué aplicaciones pueden tener un carácter académico o un carácter poco interesante y qué aplicaciones pueden tener trascendencia social y una aplicación importante. Y entre todas hemos identificado que la aceleración es la más importante y en particular la aceleración para usos con aplicaciones médicas y para diagnóstico y para tratamiento. Entonces, hemos identificado que la aceleración de protones con láser puede tener un impacto social por cuanto a las repercusiones médicas que hace que se haya considerado como una de las intensificaciones del centro láser y hacia donde queremos proyectar más esfuerzo. Bueno, para nosotros la ayuda de InnoCast ha servido de respaldo por una parte económica porque nos ha facilitado conseguir la financiación necesaria y por otro lado ha dinamizado o ha catalizado la inversión privada puesto que estamos en un proceso de fundraising y nos está permitiendo que este dinero de InnoCast sea un dinero cualificado y así lo han interpretado algunos inversores. En lo que respecta a Genoma España, pues nos han ayudado mucho de una visión global que tienen ellos pero muy centrada en la tecnología. Entonces, nos está sirviendo para abordar cuestiones que nosotros a lo mejor no habíamos contemplado en un inicio y al margen de la tecnología y de la empresa, pues la relación humana ha sido fantástica. Bueno, pues el futuro de la empresa, la verdad es que por el grado de innovación que tiene la tecnología podríamos decir que casi no tiene límites. Lo que queremos es en un primer paso dirigirnos hacia el mercado de la sanidad que hemos constatado que hay una necesidad no cubierta y exportar el producto bien definido y concreto al exterior para obtener un retorno económico y por otro lado, pues obtener el retorno o el beneficio social que es contribuir a la mejora de la sanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!